Es de las angustias más desesperantes que una persona puede pasar. Irreconocible quedó Michelle García Román, quien está postrada en una cama de hospital, luchando por su vida para poder regresar al lado de su familia, así como su hijo Derek. Es una sensación muy angustiante que te avisen que tu hermana tuvo un accidente, que tu sobrino también estaba ahí, que también salió lastimado. Mi mamá lo único que quería era estar con su hija y estar con su nieta. Michelle y su hijo de 10 años iban sobre la autopista I-70 cuando fueron impactados de frente por este camión mezcladora de cemento que se salió de su carril, pasó la división de la carretera y terminó en sentido contrario, quedando encima del vehículo a un costado del río. Hay un accidente casi enfrente del área de descanso. Axel fue uno de los primeros en la escena y con su celular captó el momento del rescate. Cuando vi lo que estaba pasando, que logré distinguir que era una troca blanca abajo del camión, la verdad es que todavía hasta se me enchina la piel. En ese momento yo la verdad pensé lo peor. Varias horas duró el rescate, madre e hijo fueron trasladados en helicóptero a emergencia. La verdad fue algo devastador, yo no sabía qué decirle a mi esposa. Michelle fue sometida a cirugías una y otra vez. Mientras tanto en México su familia no perdía la esperanza de poder reunirse con sus seres queridos. Es complicado conseguir el permiso humanitario. Intentamos tres veces hasta que logramos por fin obtenerlo. La patrulla estatal de Colorado a cargo de la investigación confirmó que el camión iba en sentido contrario, pero trabajan para determinar cuál fue la causa real del accidente. La familia se prepara para interponer una demanda en contra de la compañía de cemento cuyo camión impactó al vehículo. La empresa Vía Telefónica nos dijo que lamenta lo ocurrido, envían oraciones y que su chofer se está recuperando. Desde Grand Junction, Colorado, Rosy Sugasti. Primer Impacto.